Ya no vas a hacer tu broma ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Que si quisieras detener el tiempo y el chorro hacia atrás, ¿verdad? Si quieres caminar para allá ¿Cierto? Y rebobinar y... No sé... Lo he sentido mil veces No hace falta Creo que no hace falta, compadre Acuérdate de lo que acabamos de hablar Si realmente crees en él Y tienes fe en él Lo que tienes que decirle es eso Wow, sé que soy yo el que ha metido la pata Me salí yo del plan Entonces pidele Haz tú lo que tienes que hacer para meterme otra vez en el plan Y eso es todo En eso ando yo Pero no te creas Yo tampoco hago un buen trabajo, digamos Yo tampoco hago un buen trabajo Lo que pasa es que hoy en día agradezco mucho La posibilidad de De poder hablarle a gente como tú Que son muchos menores que yo y... Y que no cometas los errores que yo cometí Porque a la edad que yo la cometí Hay mucho tiempo por delante Mucho No se le olvide eso Y eso es lo primero que te enseñe a él Esa necesidad de echar el tiempo atrás Quisiera haber de tener el tiempo Y quisiera hacerlo diferente Lo que te dice Jesús Olvídate de eso Olvídate Ya Es como lo mismo que... Sabes que la humanidad por mil mil Por poco de años Casi dos mil años Hizo lo que le dio la gana Estaban desconectados a Dios Olvídate Ya Ya hice lo hice yo Agarré el pecado de él Agarré el pecado de él Agarré el pecado de todos Decido morir yo en la cruz Ya Lo mismo Lo puedes hacer tú Todos los días Todos los días podemos decir Bueno, hoy comienzo otra vez Y si vos metes la pata y vos Ese es un desastre Mañana Puedes volver a decir Gracias Hasta mañana Hasta mañana Pablito Otra vez Otra vez ¿Qué tienes Pablito? ¿Estás preocupado? Si, tengo el culo entre las patas Todos lo tenemos ahí wey Nooo Estamos igual que tú Pablo wey Y que todos Y van a salir cinco Puede salir cualquiera O sea Va a salir uno de cada cinco de nosotros Es que yo los que no... Un God Can Un God Can Si sabes el porcentaje es este wey Uno de cada cinco exactamente Eso está cañón Estadística carilla wey Dime algo ¿Por qué no todos tenemos la posibilidad de salir? Todos Es la neta wey Es uno de cada cinco de todos Mas usted es uno que seguro que ya sabe que están nominados Nosotros ya sabemos Todo uno también De nosotros salen cinco No te vayas No te vayas Si pero en ustedes si hacen la cosa bien Nosotros ya estamos en el sitio No te vayas No te vayas Pero me lo he dicho Pero me lo he dicho Nos levantamos con un cuchillo en el cuarto No te vayas No te vayas Yo no te vayas Yo no te vayas Yo tengo que ir a ponerle una pata Yo no te vayas No te vayas No te vayas Oh el niño Y que te vas a casar No me lo he dicho Y le voy a ponerse Y yo lo voy a ponerse Un cuchillo en el cuarto Que no te vayas Que no te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas